Cuarto, cuarto, cuarto. ¿Qué haces? ¡Milenio! No sé. ¡Shh! 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 Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer una versión a ASMR. Buenas, estrupa. Puedes ir buscando partida. Hola, chicos. Como solemos alterarnos mucho y gritar, esta vez vamos a jugar en versión ASMR. Para que podáis dormir plácidamente mientras grabamos. ¡Paso! No me grites al micro, subnormal. Si, si alguien no habla en ASMR, nos tenemos que meter un gol en propia. Correcto. ¿Me lo compras? Te lo compro, tío. Te la dejo. Hoy, probablemente se nos oiga como la mierda y se oiga muy alto el juego. Bájale al juego que yo ya lo he hecho. No me enfades. Cuando edite el vídeo me voy a cagar en nuestras estampas. Porque se oirá de pena que vayas a eso, pedazo de manco. Dale, dale. Un fake. Vamos, vamos. Creo que puedo. Es mía. No te alteres. Que hay gente durmiendo. Pasa, pasa. No he podido. Otra vez se va. Pásala a la derecha. Probablemente falle esto. Fallar. Shh. Lo he fallado. Pero es porque tengo la cabeza gigante al micro. Porque soy subnormal y no me he ajustado el micro. Ni tampoco el sonido del juego. Dale, tío. Pero todo bien. Estoy, perdón. No serás buenísimo. Shh. No te alteres. Hay gente durmiendo. Dejas ASMR no significa... Voy. Salga al medio, crack. La voy a fallar. No, no he fallado. Buen call, compañero. Me ha ajustado el micro. Voy a bajar el sonido. Ahora probablemente oigáis mucho mi mando. Si os molesta, podéis joderos un rato. Lo tengo, compañero. Vaya, vaya. Tienes mucho espacio. Buen pase. Te la devuelvo. Pareces gilipollas. Gracias. Buena. Te la dejo. Muy buena, estrupa. Qué buena. ¿Has visto qué buenos son nuestros compañeros? Son unos rivales dignos contra los que jugar. Hacemos ASMR sensual a partir de ahora. Vale. ASMR sensual. Cuidado con Miguelito. Tenemos que hablar suave. Vale. Suave pero profundo. Podría estar toda la noche hablando así. Me parece correcto. Ha sido muy patético. Pero me gusta. Creo que... No, no, no. Vamos a dejar que la gente duerma. Lo tengo. Creo que sería... Creo que si me hablaras así... Lo último que haría sería... Aparecerme sensual. Gracias. De nada, hombre. Por eso estamos. El vídeo es... Antimorbo. Espera. No voy a decir eso. No voy a decir eso. No voy a decir eso. Qué buena, estrupa. No me lo esperaba. Ahora remato. Serás cabrón. Toma. Cuál pase. Te la han liado, compañero. Pero tranquilo. Saldremos de esta. Toma, toma. Ahí está. Voy a por ellos. Pero soy pacífico. Cuidado. Van los dos juntos y son muy amenazantes. Espera, no. Voy, voy. Vas tú, vas tú. Toma. Vaya, te la han ganado. Tengo. Bueno, tienes open. Cuando quieras metes. Gol, crack. Serás un normal. Vale, tú coges... Hola, ¿qué tal? Déjame el puto gusto. ¿Qué será ahí, cabrón? Ahora no puedo meter. No puedo ir a por eso. Tranquilo. Tranquilo. Mete eso. Casi. ¿Por qué? Me adelanto. Que alguien me lo explique. Buen pase. Creo que estamos perdiendo percepción de la entonación. Para nada. No me ha gustado. Un poco de miedo. Te lo toco yo. Vaya, vaya. Vaya. Estaba atrapado. Se llama palo, no vaya. Tu humor es muy jocoso. El balón es para usted. Hostia, que me dejó el WhatsApp huevo abierto, chaval. Acabo de taladrar los oídos de alguien. ¿Jocoso? Ay, va, que me he dejado el WhatsApp huevo abierto. Espero que no manden más. Tú también eres muy jocoso. Pero no podemos alterarnos. No estoy hablando alto, estrupan. No sé de qué te haces jacta. No, eso es... No sé si eso significa reírse. ¿De qué te jactas? No, eso es rechazar. Te quita. Como usted quiera, pero esa no es la portería, señor. Hay que meter ahí. ¿Dónde hay que meter? Ahora, ahora. No, no. Vaya, eres un crack. La gente no sabe jugar. Tú tampoco. ¿Por qué gritas cada vez que hablas? Tú haces así. Yo soy gente. División 3. También. Los buenos imitadores. Bueno, ya ha dado tiempo a que se duerman. ¿Qué hacemos? Algo. Solo pases, full pases. Vale, pues nos dejamos de tonterías y ahora vamos a jugar y... Tenemos que intentar hacer todo de pases. ¿Vale? Porque si no... Yo una taja, sí. Exacto. No vale el gol si no es de pases. O sea, si no es pases. Venga, vale, vale. Ahora sí, ahora sí. Ahí. Mete eso. Vamos. Voy, 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 voy. Esa es... Uy, qué alta, chaval. No, no, la es, la es. Uy. No quiero meterla, ¿eh? Porque si... Era perfecta, ¿eh? No contaba. Era perfecta porque... Te la dejo. Otra, ¿eh? Toma. Eh, dale backboard. ¿Te vale? Mejor no, no, no. Eso es malo. Oh, tío, era jugadita de pases. Sí, pero era una mierda de backboard. Tú sé que eras una mierda. Capullo. Hostia, ahora tengo como la voz muy... Eh, tranquila. Casi por dejarte un buen... No me tengo. Ojo. Backboard. Vale. Dios. Déjalo. Déjalo, dice. Es que aún estaba muy mal. Dime que llego. La saca. Oh. ¿Te la dejo? Te la dejo, dice. Tengo el micro muy cerca ahora, creo. Buenísima. Buenísima. La chengo. Hola. ¿Me la dejas? ¿Qué no? Sí, sí. Perfecto. Vaya cracks los dos, eh. Ellos, claro, claro. Venga, venga. Vaya infil pass. Uh, qué buena. Capaje. Te la dejo. No estamos haciendo nada en realidad. Toma. Hemos hecho buenos pases, pero no han terminado en gol. Dale, ahora sí. Por favor. Backbordeame eso. Qué bueno eres. No sé jugar, tío. Yo estoy un poco... Dios. Hola. Les he dejado mucho espacio, la verdad. Te la dejo, eh. Te la dejo de que no doy. De que no das. Si no me avisas que me la dejas, yo no lo sé. Sí, mamo. Jomeriño. Vamos a hacer buenos pases. Venga, 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 bro. Venga, sí, por favor. Vamos. Que parezca que... O sea, que somos buenos, ¿sabes? No, eso tampoco. Que por lo menos nos lo parezca. Toma. Uff. Muy arriesgado lanzarme a eso. La falla, eh. Que grande. Voy. Es que mi... Vale. ¿Buena? ¿Ah? ¿Eh? ¿Toma? ¿Qué? 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 ¿Otra, eh? Bueno, son unos bad boards, pero bueno. Lleves a meterla. ¡Qué mamón! ¡Oh, no llego! ¡Qué buena! WC a la hora de jugar bien. Tú, tú, que no pensaba que esta gente... Espera que llamo al que juega por mí. ¡Antonio! ¡Ahora vengo! ¿Qué pasa, estrupa? ¿Qué hay? Hola, buenos. Buenas. Joder, ya está el Rubik. El puto manco que no puede ganar ni un platinos. Espérate. ¡Felipe! Vale. Hombre, Felipe. Joder, ya por fin. Hola, buenas. Tu hermano pequeño es un poco malo, eh. La verdad. Joder, está a la mierda, tío. Venga, a ver si podemos remontar. Sí, hay que remontar un 3-0 que nos han dejado estos. No pasa nada, yo también estoy frío, Antonio. Ya, yo acabo de entrar. Llevo todo el día sin jugar a Rocket. No pasa nada, Antonio. Calentamos. Pero, tío, llámame Rubik para que... Ay, vale, perdón. Para que no se note. Así. ¿Ves? Buena presión. Estrupa, guiño, guiño. Codo, codo. La tengo. Vale, vale. Estamos yendo un poco a todo, ¿no? Y no meto ni eso, tío. ¡Uy! Esto es la precisión buena. Vale, ahí, ahí. Rubik lo hubiera fallado, pero yo no. Buen pase, estrupa. Gracias. Me puedes llamar a Smurfalega si quieres. Vale, vale. Ya me han contado de esta serie que se tienen aquí planteada, ¿eh? Está guay. Madre mía. Buena, buena. Pero me han dicho que cuando llegan a Diamante 2 o así que nos van a dejar las cuentas para que sigamos la serie y tal. Y ellos comentan por encima. Ah, de puta madre. Te la dejo. A mí me gusta dejarlas como... ¿Otra? Te dejo boost. Ah, no hace falta. O sea, eso entra casi solo, ¿eh? Pero... Tenías... Toma, toma. Mamón, no tengo boost. Vale, pues la tengo. Estoy un poco lejos. Ya no. Hago tiempo, hago tiempo. Oh. Uff. Si lo hubiera pensado mejor... Vale. No sé qué hacía ese, eso. ¿Otra? No, no debería lanzarme ahí. Ups. Tenemos medio minuto. Voy. No entra, ¿eh? Uff. Deja ese boost. ¿Has pillado tú? Tú, yo, tú, yo. ¿Qué? 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 Me ponía... You can not join a party. ¿Hola? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Te la estaba dejando ahí. Sí, sí, sí. Era perfecta. Pero... Mira. Y justo le doy al boost. No, madre. Remontamos, ¿eh? Remontamos. Bueno, a lo mejor es un poco difícil. No va para adentro. ¿Cuánto rebote? Voy. ¡Lol! Ya está, esto no se puede ganar. Del honor. Del honor. Vale. Hacemos otro panorama. ¿Cómo somos tan malos? Esto nunca ha existido, ¿vale? Pues nada, hemos hecho un poco los mancos, así que supongo que a partir de la siguiente empezaremos a jugar normal. Ya no será a partir de diamante. Y bueno, nos vemos el próximo. Adiós. Connitiva.